Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes como medio de comunicación. Sí, nosotros iniciamos, como ustedes tienen conocimiento, el 19 de mayo con el mercado del agricultor. Y es un proyecto que poco a poco va tomando fuerza y también nos vamos a despegar. Se ha creado conveniente hacer unas ferias y estamos iniciando esta feria, una feria descentralizada en la vía de Santiago de Cabo, en el mismo pueblo, en la sede del distrito, en Santiago de Cabo, en la plaza de armas, se va a llevar a cabo a partir del día de mañana, el día de mañana, martes 2 de junio, a partir de las 6 de la mañana vamos a estar instalados con todos los hermanos agricultores que se instalan acá en Cartabio, también nos vamos a trasladar a Santiago, ¿no? A efecto de que la población de Santiago tenga esa oportunidad de adquirir estos productos que son netamente de la zona a bajos costos y de la mano también. ¿Sodades centralizadas? Efectivamente, efectivamente, hemos estado desde el 19 de mayo acá en Cartabio, pero ya pensamos que no debemos descentralizar porque la misma población ha pedido que nos descentralicemos, entonces estamos atendiendo el pedido, esperemos tener la acogida debida para seguir este proyecto cada vez que vaya creciendo, sobre todo beneficiando a la población. ¿Cuántos productores estarán el día de mañana ofreciendo todo lo que es producto? Estamos alrededor de 20 agricultores que están inscritos y también tenemos conocimiento que en el propio Santiago hay algunos agricultores que van a salir a vender el día de mañana. ¿Y le van a dar las facilidades a ellos para que puedan...? Sí, ya la hemos solicitado a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo a través de su gerente de Desarrollo y Medio Ambiente. Ya nos ha cedido el espacio de la Plaza de Armas al costado de la Municipalidad. Ahí nos vamos a instalar el día de mañana, ¿no? Y, bueno, a través de sus medios el apoyo para que se haga extensivo esta feria. Como les digo, que finalmente se va a ver beneficiada la población. ¿Cuáles son los horarios, señor Tomás? A partir de las 6 de la mañana, será pues hasta el mediodía, ya empezamos. Aquí hemos visto también, en los días que ustedes han estado atendiendo, hay varios productores de aquí, agricultores de aquí, de esta zona, Santiago de Cabo, perdón, Sumanique y San José. ¿A ellos les va a brindar a ustedes la comisión la facilidad para poder ir para allá? Claro, evidentemente. Nosotros vamos a trasladarlo a Santiago, a todos, como les digo, a todos los usuarios que están empadronados y que atienden en el mercadito acá en Cartago y en Agricultor, se van a trasladar, los vamos a trasladar nosotros al punto de Santiago. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se van a tomar para el traslado de estos insumos, e incluso la llegada allá con los vendedores y compradores? Bueno, estamos el día de hoy en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a desinfectar la zona, con apoyo del personal de la comisión, y mañana estaremos cumpliendo con todos los protocolos, igual que cumplimos acá en Cartagio, el ingreso se va a poner para desinfectar en los pies, así mismo también las manos, y bueno, ya les hemos dado a las personas que atienden guantes, les hemos dado también su gorrito para que, bueno, tratar de cumplir con los protocolos de la parte sanitaria. Señor Tomás, de descentralización, ¿se tiene una programación ya de aquí en adelante para saber si van a ir a Santiago, Chiquito, van a Cartagio, tal vez quizás meten? ¿Se tiene ya una programación debida? No tenemos todavía una programación establecida, porque mañana vamos a ver la aceptación que tenemos en Santiago. De ser así, ya vamos a comenzar a hacer una programación establecida, de tal manera que la población ya vaya sabiendo qué día vamos a estar en Santiago, posiblemente la próxima semana tendremos que trasladarnos a Chiquito y también, ¿no? Esto facilitaría de alguna manera el transporte, ¿no?, de la persona alrededor de Cartagio. Sí, el objetivo es esto, ¿no?, colaborar en esta coyuntura que estamos pasando con esta epidemia, de que la población no se centre solamente en Cartagio y haya aglomeración, porque se está viendo que todavía aún así, a pesar que las autoridades están recomendando que la población no se aglomere, pero de repente la desesperación o la ansia de querer adquirir el producto para pasar los días que no haya atención en el mercado, la gente pues se aglomera. Entonces, con esto pensamos que contribuir, no solucionar, pero contribuir con las autoridades, que también en la población no haya aglomeración de gente. ¿Se entiende, señor Tomás, que solamente este es por día de mañana en Santiago, cada jueves y sábado de esta semana van a atender aquí en este lugar? Sí, volvemos a atender acá en Cartagio y la próxima semana posiblemente vamos a pasar a Chiquito, ¿no? ¿Se ha coordinado quizás algún resguardo de un oficial militar, inclusive de los serenos? No, mire, creo que no, bueno, sí, el apoyo de la policía y del ejército vemos que se da, ¿no? Pero no lo hemos considerado porque pensamos que nosotros nuestro único objetivo es dar facilidad a la población y con productos de la zona y con precios también módicos pensamos que no hay razón para solicitar algún resguardo, ¿no? Pero si eso es el caso, lo tenemos a la comisaría de Santiago cerca y, bueno, acudiremos, ¿no? ¿Cuál es la comunicación, señor Tomás, para el día de mañana? Sí, yo más bien a través de su medio de comunicación invito a la población de la vía de Santiago y de todo el distrito, al sector Malca, al sector de la Campiña, para que el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana, estén todos y tengan la oportunidad de adquirir estos productos de bajo costo y, sobre todo, algo importante, ¿no? Productos sanos, productos de la zona, productos que el mismo agricultor produce en nuestro distrito, ¿no? Ya sea de Sumanique, de San José, de Chiquito y de la Laguna del Pato, y del propio de Santiago. Entonces, es nuestra oportunidad de adquirir productos sanos, ¿no? En el cual, a través de su medio, vuelvo a recalcar la invitación y la oportunidad que tengan es el día de mañana, ¿no? Sí, bien.